Hoy es momento de retomar conexión con nuestro periodista Otto Valencia, quien también está hablando de algo que pasa en la calle y es precisamente lo que ocurre en el barrio Ciudad Córdoba, en donde los vecinos han denunciado y han reportado varios accidentes de tránsito debido a unas intervenciones, a unos separadores que no fueron señalizados desde el principio. Otto, adelante, ¿de qué se trata? Claro que sí, Cateri. Bueno, retomamos aquí a este punto del sector del barrio Ciudad Córdoba, Ciudad Córdoba reservado. Ya les contábamos en los titulares de estos reductores de velocidad que se han instalado aquí en este punto, tanto en el sentido sur-norte como en el sentido norte-sur. Recordemos que aquí está el puente de la prolongación de la avenida Ciudad de Cali, que conecta justamente esta zona de Ciudad Córdoba con barrios como El Caney, Valle de Lili. Sin embargo, la denuncia de la comunidad es que estos separadores fueron ubicados aproximadamente hace una semana y no fueron señalizados de ningún tipo, no tuvieron ningún tipo de pintura que alertara a los conductores que aquí se habían instalado estos reductores. Ustedes están viendo ahí las imágenes de unas letras de pare que la misma comunidad escribió justamente ante la cantidad de accidentes que se estaban presentando. Recordemos que en este sector puntualmente se están presentando, pues hay alta velocidad, por lo que a los conductores, al encontrarse estos reductores, pues frenaban y terminaban estrellándose. Ustedes están viendo ahí unas imágenes de un accidente que se presentó el día de ayer, nos dice la comunidad que fue un accidente bastante aparatoso, un motociclista pues que arrolla a una ciudadana que se movilizaba por esta vía y tuvo que tener intervención pues de las autoridades. Nos dicen que el accidente fue muy grave y que incluso creen ellos que se pudo haber presentado algún tipo de fatalidad. Estamos a esta hora con la comunidad porque ellos nos han buscado, han llamado a 90 minutos, han enviado los reportes de estos separadores que afortunadamente, decimos afortunadamente, ya le han puesto una línea amarilla. Recientemente, hace dos días, las autoridades vinieron, hicieron una pintura de una línea, sin embargo, pues lo que nosotros estamos viendo que dos días después ya esta línea está desapareciendo, por ende, pues la comunidad está pidiendo una intervención más fuerte en este punto porque parte del separador sigue estando en cemento, en el color de la calle, por ende no se puede, pues, identificar muy bien. Nosotros nos encontramos con el señor John Leonardo Arango, que es un comerciante de aquí, del sector de Ciudad Córdoba, reservado, y pues a usted le trasladamos la pregunta. Ustedes nos han dicho que se han presentado gran cantidad de accidentes en este punto justamente por estos nuevos separadores que se han instalado aquí en este punto del sur de la capital del Valle del Cauca. Bienvenido a 90 minutos a primera hora. Muy buenos días. Sí, así es. Efectivamente, los reductores de velocidad se hacen muy necesarios. Se ha pedido, pues, al Departamento de Movilidad que lo instalara porque, como ustedes pueden observar, hace mucha falta un puente peatonal. Entonces, en el lado y allá que de Ciudad Córdoba hay institutos educativos y los niños que viven acá en Córdoba reservados se les hace necesario pasar. Igualmente, los que viven en Córdoba también se les hace necesario pasar para el otro lado. Entonces, no hay una manera de pasar si no es mirando los vehículos. Y en ocasiones los vehículos, cuando bajan del puente nuevo, bajan a mucha velocidad y es un peligro. Ustedes han sido, me comentaba, testigos, pues, de los accidentes que se han presentado en los últimos días aquí cuando no estaba todavía señalizado estos separadores, ¿no? Porque aquí hay uno, pero más abajo, en el sentido norte-sur, hay otro, ¿no? Sí, aquí es muy frecuente los accidentes. No sé la Secretaría de Movilidad qué datos estadísticos lleva, porque es que esto no se presenta ahorita. También se viene presentando desde mucho antes, desde antes que instalaran estos reductores de velocidad. Pero lo que sucede es que los hicieron y los dejaron en obra negra. Es entendible que, pues, como se coloca ese material caliente, no se puede aplicar pintura porque se absorbe. Pero debieron de haber colocado un modo alternativo para indicarle a las personas que estos reductores de velocidad estaban instalados en este lugar. La comunidad misma, en el día de hace dos días, los mismos habitantes de aquí, pues, se colocó esta pintura amarilla porque ya vieron que se estaban presentando accidentes como para que ellos mismos distinguieran que había este reductor, pero lo dejaron completamente en obra negra. Don Leonardo, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Bueno, es lo que nos dice la comunidad hasta ahora, que son ellos mismos los que han pintado estas líneas amarillas, estas letras de pare para evitar. Mire, ustedes están viendo allá al fondo. Vamos a movilizarnos rápidamente una persona de avanzada cruzando. Afortunadamente, pues, los carros han sido receptivos y han detenido. ¿Por qué hacemos mención? Porque es que donde está cruzando la señora al otro lado, no sé si alcanzamos a ver con la cámara, hay un punto de Gane. Sí, recordemos que en los Gane hay entrega del subsidio de adulto mayor. Vamos a intentar cruzarnos rápidamente por acá. Si la posibilidad de los vehículos nos dan, rápidamente les voy a mostrar acá. Ustedes están viendo aquí al fondo una fila de adultos mayores que tienen que cruzar diariamente esta vía para recibir sus subsidios. Ustedes están viendo ahí a la señora, pues, que está pidiendo. Vamos a vamos a ayudarla. Vamos a ayudarla para que pueda cruzar rápidamente. Vamos a pedirle a los carros que se detengan. Por favor, paren, paren. Aquí ustedes están viendo la comunidad pidiendo ayuda para que los adultos mayores puedan pasar esta vía, que es de alta velocidad, de alta concurrencia, para que finalmente los adultos mayores puedan llegar hasta este lado y cobrar sus subsidios. Pero lo que nos dice la comunidad es que diariamente aquí se presentan accidentes de tránsito muy fuertes y por eso se han instalado los reductores. Pero pues lo que han dicho es que como no fueron señalizados, la gran cantidad de accidentes que se vienen presentando aquí, pues han sido fuertes y han sido lo que nos han dicho con saltos fatales. Por ahora, pues, esta es toda la información. Esto es lo que nosotros reportamos aquí en el sector del barrio Ciudad Córdoba y Ciudad Córdoba Reservado, haciéndole un llamado a la Secretaría de Movilidad para que acuda a este lugar y termine la demarcación de estos nuevos reductores de velocidad, pues, que están generando accidentes. Caterin, regreso con usted y con los compañeros en mesa a los estudios de 90 minutos a primera hora más fresco. Me gusta mucho cómo se ve el programa. Muchísimas gracias, Otto, por la información y, por supuesto, por las felicitaciones y participar activamente de 90 minutos a primera hora con esta respuesta y denuncia a ciudadanas. Respuesta a la ciudadanía porque seguiremos, por supuesto, mucho más cerca de ustedes en este nuevo formato y en esta transformación de 90 minutos a primera hora.